Estás muy feliz, que estés donde estés, cariño. No importa que ya no verás jamás conmigo. Deseo mi amor que sepas también que te amo, que no te olvide, que nunca podré, te extraño. Que sea muy feliz, que encuentres amor, mi vida. Que nunca jamás te digan adiós un día. Perdóname mi amor por todo el tiempo que te amé y te hice daño. Te amé de más y fue mi error, que soledad estoy sin ti, estoy pagando. Que seas muy feliz, que seas muy feliz, mientras que yo te sigo amando. Que seas muy feliz, que encuentres amor, mi vida. Perdóname mi amor por todo el tiempo que te amé y te hice daño. Te amé de más y fue mi error, que soledad estoy sin ti, lo estoy pagando. Que seas muy feliz, que seas muy feliz, mientras que yo te sigo amando. Te amé de más y fue mi error, que sea muy feliz, mientras que yo te sigo amando. Te amé de más y fue mi error, que sea muy feliz, mientras que yo te sigo amando. Te amé de más y fue mi error, que sea muy feliz, mientras que yo te sigo amando. Te amé de más y fue mi error, que sea muy feliz, mientras que yo te sigo amando. Te amé de más y fue mi error, que sea muy feliz, mientras que yo te sigo amando.